Música Buenos días queridas hermanas y hermanos de la diócesis de Rockville Center. Hablemos hoy de las tres mayores penitencias. Estamos iniciando el tiempo de Adviento, que es un tiempo de penitencia, para prepararnos para la venida del Señor, que celebramos en Navidad. Penitencia se dice en griego metanoia, que significa cambiar de mentalidad. La penitencia siempre tiene que ver con un cambio de mentalidad, de nuestro enfoque interior, que está centrado en nuestro egoísmo, como secuela del pecado original, hacia una mirada al cielo, y desde el cielo a nuestro prójimo y a todas las cosas de nuestra vida. Naturalmente se trata de un cambio radical de todo nuestro ser y de toda nuestra vida, y por tanto es una tarea fundamental de toda nuestra vida. Pero todo camino de kilómetros empieza siempre con el primer paso. Podemos usar, y de hecho usamos, muchos instrumentos de penitencia que nos ayudan a hacer ese cambio de visión, desde una conversación profunda, a un libro, a una película que nos han impactado, a un retiro al que hemos asistido, etc. En Adviento y Cuaresma se nos insiste en tres instrumentos de penitencia, la oración, la limosna y el ayuno, que tienen que ver respectivamente con nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. El cambio de visión que supone la penitencia es siempre un cambio del egoísmo al amor, porque amar es prestar atención, amar es valorar. La oración nos permite valorar a Dios, la limosna, valorar al prójimo, y al ayuno, valorarnos a nosotros mismos. Veamos, la primera virtud que necesitamos para salir de nuestro egoísmo es el agradecimiento. El agradecimiento es la primera virtud del ser humano, es la forma primordial de amor nuestro, porque Dios nos amó primero, y nuestro amor es y será siempre respuesta al amor que hemos recibido de Dios. Por haber sido creados como Hijo de Dios, por haber sido redimidos por un Dios infinitamente misericordioso que viene a compartir nuestra naturaleza y a morir por nosotros para llevarnos al Padre, y por ser guiados hacia la santidad por el Espíritu Santo que suplica por nosotros, por nuestra grandeza, con gemidos inenarrables. Ser agradecidos nos lleva a valorar el amor recibido, a orientar y profundizar nuestra visión. nos lleva al encuentro con un Dios que es a la vez infinito, eterno, omnipotente, omnisciente, principio, infinito de todas las cosas, razón de todo, pero que es también cercanía y ternura, que es un Dios que se hace niño, que se hace cruz por nosotros, que se hace amigo, que se hace comunión, comunión entre nosotros, que se hace eucaristía. ¿Cómo valorar un Dios que es amor, que es puro amor y que me ama y viene a mí de muchas formas? ¿Cómo valorar entonces desde ese Dios la grandeza de la Iglesia, su tradición de conocimiento hermosísimo, su doctrina, constituida durante veinte siglos en comunión por los mejores intelectuales? ¿Por qué se ataca tanto a la Iglesia hoy en día? Por parte de la cultura dominante. Seamos sinceros, en el fondo, es porque es la única entidad de peso, con la grandeza suficiente, para hacerle frente, mal que bien, a los intereses egoístas de este mundo. ¿Cómo aprender a valorar la Biblia, la palabra de Dios, un Dios que se comunica personalmente con nosotros? No creemos en un Dios que sea energía abstracta, que está ahí en el mundo, en su mundo y nosotros en el nuestro. Creemos en un Dios que se comunica con nosotros, que se implica con nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no valorar? Desde Él al prójimo. Cristo se pasó su vida entre nosotros, prestando atención, valorando a cuánto se le acercaban, siendo sensible a sus dolores y a su sufrimiento, a sus hondas aspiraciones también. Hasta en la cruz se ocupaba de los demás, de María, de entregarnos a su madre como madre nuestra, del buen ladrón, de los que le estaban crucificando, perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Se ocupaba de todos. Hay tanto menosprecio en la vida humana, en el matrimonio, en la familia, entre amigos, en la iglesia, en el trabajo, hacia las culturas. Parece que se repite siempre lo que dijo Cristo, referido a sí mismo. Nadie es profeta en su tierra. Es decir, donde menos valoran a un profeta, es en su familia, entre su gente. La limosna, es decir, la sobra de misericordia, ayuda a nuestro corazón a valorar al prójimo. Y lo peor, es que el egoísmo nos impide incluso valorarnos adecuadamente, a nosotros mismos. Hay una profunda falta de autoestima en la cultura de nuestro tiempo. Porque el hombre de hoy busca su razón de ser en muchas cosas que no le definen y que podemos resumir en las cuatro P's de la letra P. Poder, placer, plata y petulancia, o engreimiento, o falsos honoris. Cumplimos lo de San Agustín. Te buscaba afuera, Señor, y tú estabas dentro de mí. Pues eres más íntimo a mí que mi propia intimidad. Otra cosa sería, nuestra vida, si supiéramos valorar que somos estirpe de dioses. Pero no en lugar de Dios, sino como hijos suyos. El diablo, que es un payaso de Dios, nos enseña a dónde le conduce el querer ser Dios en lugar de Dios. a un mundo, a una vida y a una eternidad sin amor. Valoremos con nuestra, perdón, valoremos con sencillez nuestra grandeza como hijos de Dios. El milagro de nuestra vida, de nuestra historia espiritual, de nuestras raíces, de tantos como puso Dios a nuestro lado, de los horizontes que puso en nuestras vidas de muchas maneras y valoremos también nuestras pequeñas alegrías y sufrimientos, pues forman parte de una historia de amor única e irrepetible. Aprendamos, finalmente, que las tres mayores penitencias de nuestra vida tienen que ver con la humildad. Ser humildes ante Dios, eso es oración, que es la única manera de saber valorar. Ser humilde ante el prójimo, eso es limosna, que es la única manera de aprender a valorar al prójimo. Ser humildes ante nosotros mismos, eso es ayuno, que es el camino para empezar a vivir la grandeza y la dignidad que tenemos. Ante las dificultades, acudamos a Cristo como esperanza y consuelo, pues Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ante la ausencia o silencio de Dios, acudamos al Padre, estemos seguros de su presencia y esperemos con paciencia su respuesta, pues Él está ahí, más allá de nuestros miedos, aunque a veces no lo sintamos. Bueno, que sea Él, nuestro Padre Celestial, el que nos sienta a nosotros prestándole atención. Ante nuestra debilidad o miseria interior, acudamos al Espíritu Santo, que es quien nos transforma con sus dones, enseñándonos a amar de forma auténtica y potenciando desde su amor infinito nuestras torpes capacidades con sabiduría, fortaleza y piedad y los otros dones asociados a esos. Acudamos siempre a María, que nos lleva como niños de la mano a nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!